A la mujer se canta, le gusta bailar con ellos, a andar con ellos, pero que sea soltero. A la mujer se canta, le gusta bailar con ellos, pero que sea soltero. A la mujer se canta, le gusta bailar con ellos, pero que sea soltero. A la mujer se canta, le gusta bailar con ellos, pero que sea soltero. A la mujer se canta, le gusta bailar con ellos, pero que sea soltero. Yo me quedo solterito. 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 ¡Chimpo! ¡Suscríbete al canal!